Hola que tal gente de Youtube, aquí Fliger y aquí estamos en un vídeo de Skywars, el mapa de Pokémon y me ha tocado un Dragonite Me encanta Dragonite y no tenemos nada, ya me he cogido el kit Eh... si, bueno, igualmente Me ha tocado un Dragonite, vale, soy sumamente épico, si no gano es porque soy tonto O porque no me tocan una mierda de cosas Dragonite, no venía para nada, pero para nada cargadito Eh... vale, esto por aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí Fuera Me cago en todo, me atacan Hay que te caer Voy como le tiré con la caña Hay que le tiro con la caña Que te tiro con la caña Hay que te tiro con la caña Hay un team Quizás Deberías de encontrar a alguien La creatin O hacerme Si me invito al menos Una espada de piedra Es lo mínimo Más que hará porque si no luego me van a reventar Ah, y me da la baja a mí Si no Team, una mierda Me cago en su madre Vale, aquí estamos otra vez Otro mapa de Pokémon Y esta vez, en vez de Dragonite Nos ha tocado El señor Ticklet O Blasto Y se hubiera estado muy bien A ver si me toca algo decente Eh... Tete, allí no hay nadie Dios, me podría haber tocado Es por allí Por allí tampoco O sea, que el que vaya para esas islas Va a estar topetado Uh, en el kit Vamos a ver, venga, empieza 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 ¡Ven! ¡Hachos, Jesús! Vale, ¿dónde está el otro cofre? Eh, aquí está el otro cofre Una maldita mierda Mmm... Sí Eh... No, no tengo cuerdas Debería hacer Esto muy rápido Qué miedo me está dando Vale, esto por aquí Esto aquí ¡No! Esto por aquí Cogemos esto aquí Esto aquí Esto Lo metemos rápidamente Vale, vamos Perfecto Me cago en todo Me cago en todo Me cago en su Puñetera madre Todo por no Poder meterme ahí Venga, pues Vale, ya estamos Team Builder Zap 2 Esta la gano Esta la gano Míralo, míralo, míralo Me veo con fuerzas ¿Eh? Me veo con fuerzas Vale, vamos a equipar Primero Todo esto Esto lo quitamos Esto lo ponemos Esto lo ponemos Aquí Esto aquí Esto aquí Esto lo quitamos Ponemos esto Vamos a ir Ponemos esto ¿Dónde vas? Me cago en tu madre Me he tirado Venga, tiramos ese Tiramos ese Venga Dime que sí Dime que sí Dime que sí Que puntería Macho Macho Se cayó Venga Le voy a tirar a ese También Oh, 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 oh Estamos en racha Como es arriba Vamos Dime que se me quedan Nueve No llegas Campeón Ahí Lo malo Lo malo es que he gastado Un montón de cosas Ya me voy por aquí Así Así Corre, corre, corre Vamos 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 Am No llego Vamos 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 Zapotos de nada Ostras Que se me ha olvidado Ah, no Que esa era la otra Llego, llego, llego Aquí no hay nada Una caña de pescar Ya lo tengo Pues vale Vale Vale, vale Vamos Venga Parece que esta Va a ser buena Tres flechitas Tengo que tirar Que no venga nadie Uno Eh Podría haber tenido Más armadura La verdad Hay ocho flechas Esto me lo voy a poner Por aquí Eh Voy a comer No, no me hace falta Bueno Igual Me suena el móvil Como me tirara ahora Alguno Me iba a cagar En algo malo Vale En esta creo que no hay nadie No Lo voy a poner Me voy a quitar esto Me voy a poner esto Esto aquí Estoy nervioso Estoy nervioso Cogemos esto Cogemos esto Todo lo ponemos aquí Esto lo ponemos aquí Esto lo cogemos Tal vez tendría que tirar Cosas que no me interesan Como esto 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 me voy a quedar Cogemos esto Tal que Así Vale No viene nadie Me voy a dejar equiparme Vale De 6 No hay problema Vale Pues vamos por aquí Que suerte Flechas Esto Vamos Vamos a coger esto 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 Y esto No hay nada más El próximo es Pikachu Así es que siendo Zapdos Quien se va a enfrentar A mi Por Dios Me encanta Lo malo es que veo Que me voy a quedar Sin madera Y sin bloques A no ser que ahora Venga aquí Y mira Todos los que hay Jaja No sabía Vale Esto Lo ponemos Por esto Falta un cofre Que está Ah Era el de arriba Quizás Podríais Intentar Oje Que en cofre Oje Esto 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 Y esto Podría Intentar Y al medio De esta De esta Eh Como se llama De este ángulo Ya que no creo Que me puedan tirar Pero tampoco Me la quiero jugar ¿Sabes? A ver Vamos a coger Esto 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 Y esto Ahora cogemos El cofre De ¿Solo un cofre? ¿Solo un cofre? No sé por qué Tengo la sensación De que me va a venir Alguien Vale Vamos por aquí Por aquí Por aquí Intentar ir al medio Vamos Corre 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 No me mira nadie ¿No? Solo quedamos dos Perfecto Vamos Vamos Que llego Vamos Que llego Que llego Vamos Ay Ay Miedo 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 Tengo miedo De que me aparezca por detrás Que me mate Está quieto En efecto Está ahí quieto Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Me da miedo Me da miedo Me da miedo Espero que me de con los bloques Que tengo Vamos Corre 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 Vamos 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 Como me de con una flecha Ahora vamos Me voy a cagar en algo malo Me falta más bien poquito 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 Como no me de los bloques Voy a cagar en algo malo He llegado Si hay una mierda aquí Eh Dos Vale Perfecto 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 Y aquí para esto Casquito de diamante No tendrás por ahí ¿No? Nada Dijeron Que aquí No pusieran de eso Encantamiento No hay Está vacío Todo esto Bueno Pero Voy a poner esto Y ahora voy a tirar esto Eh Quitar esto Vamos 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 Dios mío Hasta que gaste Toda la experiencia Vamos 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 Dale calor Dale calor Aquí no hay nivel 30 ¿No? ¿Verdad? Ocho Seis Ocho Salines Uno Seis Vale Esta no me sirve Pero esta sí Y este Eh Dos Tres Cuatro Ocho Unbreaking Y esto seis No hubiera salido No hubiera salido Knockback Ya está bastante bien Pero no ¿A qué me hace falta más experiencia? Ah, tú tranquilo Vamos a tener un momento Vale Fire protección ¿A qué? Ni idea Eh Quitamos esto Y ponemos Mi hacha Aquí Vale Esto por aquí Venga Muy bien Vamos que llego Uy, casi No hace falta comer Vale Creo que si Voy Para allá En teoría Tendría que Llegar Perfecto Vamos Para aquí Tenemos bloques De emergencia Pero poquitos Pero bueno Uf Me he visto caer ahí Vale Hay Que poquitos bloques Tengo Prefiero gastar más Pero estar seguro Como me tire Vamos Vale Esto tendría que ser Mi Mi hogar Vamos a coger La madera Rápidamente Está siendo un poco Aburrida Porque no hemos Hecho prácticamente Nada Pero bueno Nos hemos cargado Un par Que eso nunca Está mal Más madera He ganado Sin hacer nada Perfecto Perfecto Espero que os haya gustado Darle like Favoritos Cualquier otra cosa Me lo podéis dejar en los comentarios Y hasta la siguiente Adiós He ganado He ganado Molo mucho Mira como salto De la emoción Salto mucho Salto mucho Salto mucho Y corro que me las pelo Uy 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 Me choco Me choco Me choco Me choco Y que bien se ve el agua Ya veréis Mira, mira El agua Mierda No es onda Buah Fa Fa Hasta la siguiente Adiós Mierda Mierda Gracias.